Buenas tardes Uy, ya me arruiné la uña Es que me estaba pintando las uñas de este color Que es como un melón Pero bien bajito Y ya me arruiné aquí esta uña Escuchan, escuchan ¿Quién es que anda por ahí? ¿Ya? ¿Ya? No Andamos grabando el video de las flores Que me pidieron muchísimo Así que está aquí mi mamá Estamos trabajando pero primero voy a comer algo Tengo hambre Ya es hora de ir por Gael Pero rapidísimo Grabamos el intro, el outro Aquí tenemos la luz Y aquí vamos a ponernos a trabajar ahorita Ya que vengamos con Gael Aquí están los ojos, aquí está todo Hojas Todo el trabajo Todo el material El material, perdón Y sí, eso es lo que hemos estado haciendo Tienes como unos crackers Ahí están adentro Mueve la luz Pues sí, vino mi mamá a ayudarme con eso Ya que ustedes también Yo lo iba a hacer sola Pero dije, está mejor con mi mamá No, de verdad Vas a ver, ¿eh? Si no me hubieras invitado, ¿eh? Sí, ahorita nomás por Gael a la escuela Y después a seguir grabando Pero lo bueno que es viernes Y lo malo que no está Justin Viernes a ver qué hacemos A lo mejor y me regreso contigo Sí, vamos a ir al fin Y cenamos por allá Pues dile a Alfredo que se venga Ok O no Ya, listas para irnos Mi mamá nomás está moviendo su carro detrás Porque estaba detrás de mí Ese suéter me lo acabo de comprar En Forever 21 Me encantó Está bien a gusto Y perfecto para la primavera Hola, señora ¡Hola! ¡De nuevo! Mucho tiempo que no te veía Sí, duró dos minutos Ahí está Galito ¡Galito! ¡Ay, mi cosita bella! ¡Mira! ¡Abranle! ¡Galito! ¡Galito! ¡Adiós! ¡Hola, papi! ¡Mi cielo hermoso, precioso! ¡Dame un beso, corazón! ¡Hola! Ya terminamos aquí Mi mamá y yo con algunas flores Vean todo el cochinero Que se requiere para hacer estas flores Vamos a ir a comer Porque no hemos comido Manda, papá No me ayudaste con eso Sí, ayudaste Hiciste los corazones y la estrella Mi mamá estaba aquí Después llegó mi papá Y después llegaron mis tíos Saludan ¡Hola! 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 Ahora va a tener que se me baje la panza ¡Ahora va a tener que se me baje la panza! Ahora va a tener que posar ¿Otra vez para posar? ¡Para agarrarse se va! ¡Mira la se puso! ¡Me gusta mucho esta! ¡Ahí esta la traía! ¡Es mi estilo! Sí, ajá Elie ahora va a tener que posar Elie ahora porque... ¡Eh, hola! Nos vamos a tener que ir dando carros Pues nos vamos con ustedes nosotros ¡Gael, vente! ¿Vamos a ir a comer qué? ¡De vidrio! ¿Pero quién es? ¿A qué jugaste con Jules? A unos carros ¿Carros? Ahorita estaba jugando con el vecino ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Súbete el car seat, Kyle! Ahí va la puerta, ¿eh? ¡No, sí, no, sí! ¡No, sí, no, sí! ¡Mis precioso! ¡Vamos a ver! ¿No puedes ver qué? ¿El cinturón? Sí ¿Aquí está este? También ¿Este? Dijeron ceviche y yo ¡Vámonos! ¿Te gustó el ceviche? ¡Qué ceviche! ¡Qué ceviche! ¡Qué ceviche! Nadie dice ceviche ¡Ay, qué bonito el cielo! De anaranjadito, rosita y azul Yo traí esto Ok, venimos en el carro Y Gael les quiere enseñar algo ¿Qué les quieres enseñar? ¿Qué? Es un stick-pa Y se puede pegar ¿En dónde? Aquí ¿Puedes ponerlo? En la ventana No, no, no En la ventana ¿Dónde? A ver, tú grabame ¿Dónde está el blanco? ¡Tarán! ¡Tarán! Llegamos a los mariscos Mi lindo Mazatlán ¿Así se llama, no? Llegamos a Mazatlán Llegamos a Mazatlán Ya quisiera ¡Ay! Música y todo Ya nos trajeron una sopita de camarón Que Gael está entradísimo Y yo ordené un cóctel de camarón Para los dos A mí sí Y me ayuda ahorita a comérmelo De culiacán ¿De culiacán qué? Sí Aquí venimos a todos Y con una música A propiedades especiales Que haremos Con su querido A ver, ¿cómo está sucediendo? Y una vez O sea, Gael no tiene primitos ahorita Pero tiene tío Están con los carritos Oh, van a ser reyes Carreras, gánale, Gael Ten, uno, dos, tres ¡Vamos! Uno de chiquera No, dos de chiqueras No, tres, ¿o qué? ¡Vamos! ¿Tú eres el azul? ¿Quién es el olor? ¡Tú, mío! ¡Oh, no, no! ¿Quién sigue? ¿La media? ¿Me quedas, media? ¿En el de la ropa ya ventas tú? Sí, me estoy ¿Te quedas? ¿Quién te queda? ¿Quién te queda? ¿Quién te queda? ¿Quién te queda? ¡Ahhh! ¡Dolte a dos reyes! ¿Quién perdió? ¡Ah no! ¡Con los siete! ¡Con los siete! ¡Y cuáles son los botas! Está quedando dormido A mí te parece que cuando la cocina está chiquita Está siendo chiquita Se quedó dormido Jugando a la mierda Un juego de barajas Que está bien divertido ¿Quién sigue? ¿Yo? A ver ¿Qué tengo? Ya le puso más salsa a los tacos No, pero no me sabe Es que es No se te pega Les da una carta a cada quien Y el as Este viene siendo la mierda Nadie quiere tener ese Este es como Un map esta Este está más o menos Pero el que cambia O sea, si yo tengo un dos Y le quiero cambiar a mi mamá No puede Me dice Y no puedo cambiar Así es como me quedo con este dos Yo pensé que iba a perder Pero Alfredo tenía unas Así que no perdió Es el que tenga la carta menor Al último Sigue la media Sigo yo Venimos aquí otra vez con mis papás Está pasando el tren Venimos a ver un carro Que quiere ver Alfredo Y venimos lejos ¿Para dónde es acá? El Miraje El Miraje Queda como casi una hora Más o menos 40 minutos Y sí Venimos porque Como todavía no llega Justin Mi mamá nos invitó Para no estar solos Y él viene Comiendo paleta Y chicle Ah, se le quitó el amarillo ¿Qué? Mira la lengua A ver El chicle Trae la lengua amarilla Ahorita por la paleta Vinimos aquí a comer Sushi Este lugar se llama ¿Cómo? Takaria Tataki Tataki Es sushi mexicano Bueno, de Sinaloa Porque eso se llama Agua Mochilito Está bien bueno Este es como dulce Él también come sushi Él está comiendo su California Roll Y ensalada Yummy ¿Les gustó? Está bien bueno Se llama Mochilito Mmm Mmm Galdito Provecho Provecho, provecho Llegamos a este mall De acá de Glendale Estuvimos caminando ahí un ratito Y como Gael traía su scooter Pues la quiso bajar A Alfredo nomás se compró Unos tenis Ahí en Nike Que están muy bonitos de hecho Bueno Vente Rápido Vente Pero ya nos vamos a la casa Porque ahorita me tengo que alistar Para ir a un baby shower De mi amiga Y luego después De ahí Tengo el bridal shower La despedida De soltera No era despedida No era despedida soltera Pero sí Como un evento así De mi prima Mónica Entonces vamos a ir para allá Me voy a llevar a Gael un ratito Al baby shower Y después Al Bridal shower De mi prima Ya estamos listos Ya estamos listos Ya nos vamos Al baby shower De mi amiga Karen Qué guapo papi A ver tu outfit Estamos llegando aquí Al baby shower De mi prima Lauris Y aquí todos Mis primas Tío Hola Hola a todos Hola 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 Al brinca Brinca Sophie ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Agárrala, agárrala fuerte! ¡Agárrala! ¡Cuidado! ¡Hasta un tesoro! ¡Yo también traigo eso! ¡Yo también traigo eso! ¡Ah! ¡Una! ¡Una! ¡Qué ronda con esto! ¡Cara! ¡Que ella se va a poner palo! ¡Cara! 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 ¡Eso no te voy a grabar! ¡A ver! ¡Una! ¡Cara! ¡Cara! ¡No te sirve! ¡Una! ¡Dos! ¡3! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Bravo! Pero gané ¿Qué me gané? Agarró cualquiera A quien quise la pinball ¿Dónde está? ¿Dónde está la que se va a casar? ¡Money! A ver, a ver, a ver ¡Eh, eh! ¡Vean el pastel! ¡Qué bonito! Aquí unas fotos de ellos De cuando le propuse matrimonio Vamos a jugar Al palo caliente Bailando ¡Ven, ven, ven! ¡Garré los cuerdos! ¡Es que está muy largo! ¡Ah! ¡Ya quedan poquitos! ¡Es que está muy largo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sofía, ¿qué estás haciendo? ¡Mami! ¿Qué haces? ¡Mami, ¿estás jugando un juego como este? ¡Sí! ¡Yo quiero jugar! ¡Mami! ¡Mami! ¡Venga, ché! ¡Hola! ¡Sofía! ¡Mami, quiero un combo! ¡Mami! ¡Uh, quiero un poco! ¡Tienen que dibujar algo de novia Con la boca! ¡Mi madre todavía no empieza! ¡Dos manos! ¡Mira mi tía experta! ¡Mira a Cristian! Oh my god. All the way in, like. Detail. Siempre van a ver. Buen agarre. ¿Qué? Iglesia. Iglesia. Church. ¿Y en el minuto? ¿En el minuto? ¿En el minuto? No. ¿En el minuto? ¿En el minuto? ¿En el minuto? Sí, en el minuto. Pueden ganarles ustedes. ¿En el minuto normal? Sí. La que haga el pavo en el minuto. ¡En el minuto! ¡En el minuto! ¡En el minuto! ¡Wow! ¡She sentes pajaritos en allí! Ella anda queriendo caminar Sofie. Ponselo, ponselo. ¡En el minuto! Ponle primero los deditos. No se deja. ¡Fushi! ¡Fushi! ¡Fushi, fushi, mamá! ¡Vámonos! ¡Vente, mi amor! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¿Tienes un vestido ahora mismo? ¿Tienes un vestido? ¡Miren quién llegó aquí! ¡Tienes un vestido! Por si todavía no saben, les estoy haciendo un video completamente separado de eso Quiero hacer como un tipo de documental para las personas que quieran saber más sobre eso En vez de en cada vlog tener un pedacito Quise hacerlo mejor todo junto Para más o menos explicarles, que sepan cuál fue mi experiencia y así Ya la próxima semana me sacan los huevos Y no sé como en cuántos días, unos 4 o 5 días Me vuelven, me inseminan Así que, no sé, estamos nerviosos Estamos un poco de todo ¡Buenos días, Gael! Está jugando aquí con unos darts que le regaló Bueno, le regaló a Justin Su tata fish ¡Uuuh! ¡Agarraste un bullseye! ¿No? ¿Sí? ¡Uuh, casi! ¿Cómo sigues de tu cara, papi? ¡A ver! ¡A ver! Ya se lo está mejorando ¡Buenos días, bebé! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bebé. ¿Es para bebé? Sí. ¿Qué es lo más rápido? Está aquí afuera, relajando. ¿Dónde? Y ahorita le estaba brincando al trampolín allá. Y ahorita está jugando básquetbol. Se van a poner a jugar estos guapos míos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Acapañé la, ¿verdad? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Dependiendo, Gael, cómo hacer el juego como pasarte la pelota por el medio de las piernas. ¿Verdad? 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 No quiero hacerlo. ¿Verdad? 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 Ahí estás. Aquí. ¿Verdad? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, ¿qué es eso? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Sí, tienes que escuchar! ¿Cómo hago yo? ¿Es como si estás haciendo esto? ¿Vale? ¿Vale? ¡Mamita! ¡Mamita! Al parecer Gael ya aprendió más o menos cómo echar la pelota pero sin tocarla de atrás que caiga nomás así directamente ¡Oh oh! Se fue a la alberca ¿La agua está caliente? Sí ¡No! De hecho se ve bien rica ¡Sí! Pero está de inhalada ¿Recuerdas? Puedes usar la izquierda un poco bendita las piernas ¡Bum! 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 Como una humana viendo ahí relajada ¡chulo! ¿Qué pasa mamá? ¡A gusto! ¡A gusto! ¡Bum! 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 ¡Gracias!